Oh! 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 Inchita! Hey! Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Quienten me paren que lo que viene pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te ves me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que el túnel es a llevar Duro Todo mi género ella sale a vacilar Duro Mi gata no paga ni te dar porque Ella le gusta la gasolina Oh, 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 oh Who's this? Oh, 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 oh Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores